¿Te gustaría tener una mentalidad ágil para tomar decisiones con rapidez y determinación? ¿Siempre los acontecimientos te pillan desprevenido o desprevenida y de sorpresa? ¿En ocasiones pensaste que de haberte dado cuenta antes, de haber actuado antes, de haber tomado decisiones antes, te hubieras ahorrado muchísimos disgustos, tiempo y, por qué no, también dinero? ¿Siente frustración por ello? ¿Sabes que existen una serie de mecanismos mentales que convierten nuestras actitudes en rígidas y nos hacen perder muchísima eficiencia y muchas oportunidades? ¿Te gustaría saber cuáles son y cómo modificarlos? Bien, entonces estás en el lugar correcto y en el momento adecuado, porque a continuación te voy a desvelar las seis actitudes que puedes integrar en tu vida para adquirir una mentalidad ágil. Sí, señor, ganarás muchísima agilidad, eficiencia y conectarás con muchísimas oportunidades. ¿Qué te parece el trato? Interesante, ¿verdad? Venga, ¡vamos al vídeo! Bien, y antes que todo, los créditos. Los créditos. Este vídeo es un complemento al curso de Productividad Personal y Estrategias Ágiles de Organización, que imparto online para la Universidad de Murcia, concretamente para el Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad. El curso está en diseño, pero posiblemente cuando estés viendo este vídeo ya esté en oferta. En todo caso, te dejaré, si está en oferta, en la caja de descripción el enlace para que veas de qué se trata. Pero bueno, este es un tema y era en los créditos que era importante también decirlo, porque gracias precisamente a la Universidad de Murcia que puedo realizar este vídeo. Pero vamos derechito, derechito al grano, a la temática. Vayamos primero a definir qué entendemos por ágil, ¿bien? Ágil, ¿verdad? La agilidad es una compleja mezcla de muchísimas habilidades que tienen que ver con la experiencia, con el cosechar la experiencia, pero también con saber ver oportunidades, con determinación, con seguridad, con valentía. Y todas esas cualidades, está muy bien tenerlas, está muy bien ponerlas en práctica, pero no de cualquier manera. De hecho, según cómo la ponemos en práctica, podemos llegar totalmente al opuesto. Podemos perder agilidad y ganar muchísima rigidez. Y, de hecho, funcionar de una manera ágil significa estabilizar escenarios complejos y cambiantes, ¿bien? Clarificar o aclarar todos aquellos aspectos ambiguos e inciertos de un escenario y poner certidumbre en todas aquellas situaciones que son extremadamente variables e inciertas, ¿no? Y claro, hay que tener cuidado, ¿no? Porque esa intención está muy bien, pero en la medida en la que nos extremamos, ¿no? En este tipo de intención, trataremos de llegar a un escenario tan sumamente controlado que se convertirá, precisamente, en contraproducente para nosotros esta precisa actitud. Sí, verás, y todo ello sucede gracias a la capacidad del ser humano de funcionar como amortiguador de situaciones cambiantes, ¿bien? El rol que tenemos, que hemos de asumir para funcionar de una manera ágil, es, precisamente, el de amortiguador. ¿Sabes cómo funciona un amortiguador, ¿no? Que es un muelle que va amortiguando en un coche, una bici, todas las irregularidades del suelo, ¿bien? Habrá situaciones en las que te encuentras con badenes, ¿no? Y con jorobas en el asfalto, y otras donde te encuentres baches, ¿no? Y el amortiguador, ¿qué es lo que hace? Pues se extiende y se comprime para mantener siempre la adherencia al suelo. Bien, trabajar de manera ágil, símil, a mí me gusta hacer ese símil, es parecido a trabajar como un amortiguador. Hay que ser capaz de comprimirse en determinadas situaciones y de extenderse, ¿no? Y alargarse en otras situaciones. Pero también, también es importante tener la resiliencia, es decir, esa capacidad de volver a un estado natural. Si te comprimes, no quedarte comprimido, sino ser capaz de volver, digamos, a esa situación natural. Y si te extiendes, también volver a esa situación, ese estado habitual. De no lograr esto va a ser muy difícil que puedas adquirir una mentalidad ágil, ¿bien? Funcionar de una mentalidad ágil significa, entonces, estar dispuesto, ¿no?, a rodar sobre el asfalto, ¿bien? Si todo esto no te gusta, si no te gusta esa incomodidad de comprimirte, alargarte, ¿no?, para mantener adherencia con el asfalto, que no viene a ser otra cosa que adherencia con tus actividades y tus objetivos personales, va a ser muy difícil que logres una mentalidad ágil. Para funcionar de una manera ágil es importante saber buscar oportunidades donde otros ven riesgos. Abrazar la innovación donde otros tienen planteamientos más conservadores. Testar ideas nuevas donde otros buscan la confirmación de las propias. Aprender lo que funciona en lugar de huir y evitar aquello que no funciona. Trabajar de manera multilateral y colaborativa en lugar de tratar de imponer unilateralmente las propias ideas y, sobre todo, sobre todo esto último, saber leer las corrientes y aprovecharlas para conseguir objetivos en lugar de tratar de llegar por la vía recta, que muchas veces implica precisamente no tanto aprovechar las corrientes, sino ir en contra de ellas. Una mentalidad ágil te va a permitir todo esto. ¿De verdad te gustaría trabajar de esta manera? ¿Te encontrarías cómodo, cómoda en esta incomodidad permanente? Bien, si es que sí, entonces vamos a poder desarrollar cada una de las seis actitudes que te voy a detallar a continuación. La primera de la actitud. La primera tiene que ver con pasar de decisiones basadas en la experiencia pasada a decisiones de tipo disruptivo. ¿Qué significa todo esto? Significa que, bueno, primero es importante que conozcas cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente. El ser humano aprende una serie de estrategias de comportamiento y valora, en base a los resultados, cuáles les funcionan y cuáles no. Y con la experiencia va depurando. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Ocurre que al final creamos una serie de patrones de comportamiento que sabemos que funcionan y cometemos muchas veces el error de la generalización. Tratamos de aplicar todos esos patrones a distintos escenarios, pretendiendo que tendrán buenos resultados en un futuro y que siempre lo tendrán. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que en un ambiente como el actual, tan cambiante, tan complejo, en un mundo que va tan rápido como el actual, las cosas van cambiando tanto que esos patrones de comportamiento del pasado van a ser poco efectivos. Incluso esta forma de funcionar se convierte en obsoleta. Verás, en este enfoque, todos los comportamientos repetitivos, rutinarios, basados en un aprendizaje previo, se pueden convertir en rígidos o pueden convertir nuestra actitud en rígida y lenta frente a los cambios que vienen del ambiente exterior. El pasado, realmente, o del pasado, podemos extrapolar a día de hoy poquísimas estrategias que puedan funcionar en el futuro. El pasado ya no es un lugar de donde extraer conocimiento y experiencia que sea útil para resolver problemas actuales y futuros. Es más, se puede convertir en un lastre en la medida en la que nos aferramos a lo conocido y no abrazamos todo aquello que puede venir de novedoso. Si queremos superar este bloqueo, si queremos superar esta actitud rígida y pasar a una mentalidad más ágil, tendremos de estar, tendremos que prestar especial atención a todo lo novedoso que nos rodea y hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué manera todo esto que estoy observando de novedoso puede representar para mí una oportunidad? Bien, en lugar de rechazar lo nuevo, de rechazar lo desconocido, abrázalo, piensa qué le puede sacar de ahí, qué oportunidades te puede brindar, porque eso es lo que te llevará ya un pasito más hacia una mentalidad ágil. Vamos ahora al segundo, la segunda de las actitudes para alcanzar una mentalidad ágil. Yo la llamo acción en el corto plazo, pero foco en el largo plazo. Sí, según una investigación reciente que he estado leyendo, en las 2.500 compañías más importantes del planeta hay un 15% de directivos que tienden a cambiar de puesto de trabajo durante el primer año. Eso significa, eso significa que uno de cada siete, presta mucha atención a lo que te voy a decir, que uno de cada siete cambia cada 12 meses, cada 12 meses. Eso es un tiempo relativamente corto, bastante corto, y es más, ese estudio analiza que el tiempo medio de permanencia en un puesto de trabajo de un directivo a esos niveles es de tres años. Eso se traduce como para los entrenadores de fútbol en tener muy poquito tiempo para demostrar resultados, y si no, largarse de dónde está, ¿no? Tú me dirás, bueno, esto está asociado a los directivos. Sí, es cierto, pero te estoy hablando de esto porque, si lo piensas, no es muy diferente a lo que puede ser cualquier ámbito de tu vida. Cada vez vivimos en un mundo que nos exige resultados más rápidamente. De hecho, incluso a nivel profesional, te darás cuenta que a tu alrededor que la persona cambian con más rapidez de puesto de trabajo. Está calculado que una persona que inicia a día de hoy a iniciar una carrera profesional, una carrera laboral, realizará o tendrá alrededor de unos 15 cambios profesionales a lo largo de su vida. Eso significa disponer de muy poquito tiempo para demostrar resultados. Y esto significa también, eh, o puede llevarnos también a actuar con muchísima prisa, a desviarnos de lo que puede ser nuestro objetivo, nuestro propósito a más largo plazo, y dispersarnos en lo presente, ¿bien? Y claro, todo esto al final puede desviarnos de donde nosotros queremos ir. Si quieres paliar esos efectos, tienes que mantener una visión a largo plazo, pese a tener que actuar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque los acontecimientos te piden demostrar resultados a corto plazo. Pero bueno, puedes mejorar y paliar esos efectos y mejorar esta actitud haciéndote la siguiente pregunta, una pregunta muy poderosa. ¿De qué manera esto que voy a hacer ahora me acerca o me aleja más de mi objetivo a más largo plazo? Si te haces esta pregunta y te das una respuesta, permitirás o te darás la oportunidad también, eh, de valorar hasta qué punto aquello que vas a hacer es algo que está alineado realmente a tu propósito, con tu propósito, o simplemente es fruto de una reacción instantánea a algo que haya ocurrido y que te está desviando de tu real propósito. Vamos a ir ahora a la tercera actitud, que yo llamo desde la complacencia a la valentía. Sí, sí, señor, porque quizás experimentarás placer por comprobar todo aquello que haces bien, por tener comprobación de aquello y aprobación de aquello que haces bien. Pero verás, permanecer en esa burbuja no te va a resultar muy útil y muy beneficioso a largo plazo, sobre todo en un mundo tan cambiante y tan complejo y tan volátil como el actual. Es más, vivir de logros pasados, eh, se puede convertir en un lastre, en una venda que te impide ver las necesidades, las señales de cambio y actuar y responder ante ella a tiempo. La única manera de no sufrir los cambios pasivamente es provocarlos activamente, llevar la iniciativa, tener la iniciativa. ¿Cómo se consigue esto? Te voy a dar un indicador que te va a ayudar. No rehuses, no rehuses, es más, todo lo contrario, trata de elevar la frecuencia de propuestas nuevas, de acciones nuevas, de actividades nuevas que te haces tú a ti mismo, a ti misma y que haces a las personas a tu alrededor. De esa manera te estarás garantizando llevar la iniciativa y provocar tú aquellos cambios y no dejar lugar a que los cambios te ataquen pasivamente. Vamos ahora a la cuarta actitud, que yo llamo del análisis paralizante a las decisiones valientes. Sí, señor. Un estudio de la consultora McKinsey, que es un estudio reciente, detectó que los directivos en general suelen dedicar un 70% de su tiempo, un 70% de su tiempo, a labores de análisis de datos e información. Leyendo informes, redactando informes, comprobando propuestas que hacen otro, aprobando decisiones que proponen otro, dando permisos, quitándolos, resolviendo quejas... Todo esto en lugar de invertir tiempo, en lugar de invertir tiempo en cómo garantizar la prosperidad futura de sus organizaciones. Realizan labores administrativas y de comprobación en lugar de labores orientadas a la prosperidad de su organización. Bien. Entonces, claro, es muy tentador, una vez que nos quedamos con esta modalidad de trabajo, permanecer en las paredes de nuestra casa o de nuestro despacho y analizar. Existe una predilección por el análisis que nos lleva a la parálisis, nos lleva, precisamente, a alejarnos de aquellos escenarios, aquellos territorios donde realmente suceden las cosas, que son los territorios de las relaciones interpersonales, de la influencia entre personas, de la comunicación y de la acción orientada a objetivos. Bien. Si quieres cambiar esta actitud rígida, esa tendencia rígida hacia el análisis, trata de dedicar más tiempo al estar con las personas, a relacionarte con ellas, a conocerlas, a tratar de ver de qué manera el contenido de vuestra relación puede contribuir a mejores resultados futuros para ti, para tu compañía, para el lugar de trabajo, en fin, dependiendo del ambiente en el que tú quieras aplicar esa agilidad mental. Vamos ahora a la quinta actitud para una mentalidad ágil que yo llamo de la adversión al riesgo a la tolerancia al fracaso. Sí, señor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que analizar la información, de acuerdo con lo que te acabo de comentar, para limitar los riesgos de nuestras acciones nos llevará a reducir la frecuencia de comportamientos y de acciones y, por tanto, a una actitud bastante rígida ante un escenario cambiante, un escenario volátil, incierto y complejo. Bien, si queremos realmente conseguir una prosperidad para nuestra organización, si queremos realmente superar el riesgo, tendremos que estar dispuestos a fracasar. Evitar el riesgo no llevará, obviamente, a evitar actuar y, por tanto, pues evitar también a acertar. En definitiva, tener estómago para el fracaso. ¿Y cómo se puede superar esa aversión al riesgo? No hay otra manera de superar esa aversión al riesgo que haciéndose uno el callo precisamente al fracaso. Actúa, 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 fracasa, fracasa, fracasa. Duplicando tu tasa de fracaso es cómo conseguirás incrementar tu tasa de éxito. Y vamos ahora a la sexta, la sexta actitud para una mentalidad ágil, que yo llamo de la tendencia al control a la autogestión en el caos. ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, quiero decirte que el ser humano vive en un entorno cambiante y la única manera que tiene de afrontar ese entorno cambiante es tratar de estabilizarlo, ¿bien? Generar una isla de seguridad y de estabilidad desde donde tomar decisiones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la obsesión por estabilizar y por normalizar no lleva precisamente a establecer normas, protocolos, estándares, burocratizar en definitiva nuestras relaciones y nuestra manera de funcionar, poner cortafuegos, permisos, contrapermisos, excepciones, que hacen que al final todo lo que vamos a hacer queda incorsetado por una serie de cauces, canales y normas que nos llevan a funcionar de una manera muy artificial y, sobre todo, a responder de una manera muy lenta antes cambios que vienen desde fuera. Todo esto, que por un lado nos va a dar una seguridad, nos va a hacer sentir cómodos, porque sentimos que el ambiente está a nuestro alrededor, está más o menos seguro, se convierte en un castillo de naipes, que cuando luego viene un problema desde fuera, este castillo de naipes se cae y nuestra inseguridad vuelve a aflorar. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Seguimos viviendo en esta burbuja de ilusión preparándonos para la desilusión o realmente nos vamos a preparar para afrontar esa incertidumbre? Eso se trata, si realmente queremos conseguirlo, se trata de hacer lo que dicen algunos, de vivir en el filo del caos, ¿bien? ¿Qué significa esto de vivir en el filo del caos? Vivir siempre pendiente de que algo pueda suceder. Realmente, vivir en el filo del caos no es un lugar... Estar en el filo del caos no es un lugar cómodo donde estar, la verdad que no, pero es la única manera que tenemos de estar pendiente de ver los cambios llegar y también, con esos cambios, ver las oportunidades que puedan llegar y entonces aprovecharlas. Tenemos, en definitiva, dos opciones. Podemos vivir en ese lugar incómodo que es el filo del caos o tratar de utilizar una actitud más o menos complacente y segura que en el corto plazo nos basará a sentir bien pero en el largo plazo se convertirá en una prisión, en una condena, en una jaula donde quedaremos atrapados en el momento en el que llegue algún cambio que no podamos controlar. El otro extremo, también existe, es vivir en el pánico. ¿Qué significa esto de vivir en el pánico? Significa dejarse atrapar por el caos y no gestionarse o no autogestionarse emocionalmente en esa situación. La autorregulación emocional es la habilidad clave para gestionarse en el filo del caos y no caer en el pánico. Por lo tanto, fíjate lo importante que es esta actitud, esta sexta actitud, que es la última de las seis, para ganar una mentalidad ágil. Vivir en ese equilibrio constante en el que sabes que las cosas pueden cambiar pero que te aleja suficientemente de esa actitud autocomplacente que se convertirá en una prisión y a la vez te permite estar lejos también y prevenir caer en esa zona de pánico donde efectivamente pues te quedaría bloqueado, bloqueada emocionalmente y no tendrías margen de respuesta ante los cambios que puedan llegar. Bueno, en definitiva, en definitiva, tú decides si quieres sobrevivir en el filo del caos o desaparecer y extinguirte, ya sea por autocomplacencia o por dejarte llevar por el pánico. Bueno, ¿qué te parece todo esto? Interesantes estas seis actitudes para ganar una mentalidad ágil. ¿Hay alguna de ellas que estás poniendo en práctica? ¿Cuál es? Escríbemelo en los comentarios. Es más, ¿hay alguna que estás tratando de poner en práctica y te resulta particularmente difícil lograrlo? ¿Hay alguna que te interesaría integrar? ¿Hay otras que yo no he incluido en este listado y que me podrías hacer llegar y me podrías informar? Escríbemelo también en los comentarios. Y si no estás de acuerdo, tampoco, tampoco, bueno, tampoco. También puede ser que no estés de acuerdo con alguna de estas actitudes, bueno, entonces también házmelo saber. Me encantaría generar un debate contigo en la zona de los comentarios. Con lo de hoy hemos terminado. Fíjate cuántas cosas, ¿eh? Lo que quiero invitarte, pero no te quiero dejar sin invitarte a que, si el vídeo te ha gustado, le des a like. Si no te ha gustado, házmelo saber también. Pulgar hacia abajo, pero escríbeme en los comentarios. ¿Por qué no te ha gustado este vídeo? Y si crees que esto puede ayudar a alguien que, sabes, que se ha quedado enquistado, enquistada en esa zona de complacencia, entre las cuatro paredes de su casa, o está en la zona de pánico y tiene que ir, ¿eh? Tiene que transitar y es conveniente que transite para estar ahí en el filo del caos, bien, hazle llegar entonces este vídeo. Estoy convencido que le vas a poder ayudar. Piensa en compañeros de trabajo, amigos, personas que están en esta situación por un problema sentimental o por un problema laboral o por sus estudios, ¿eh? Piénsalo. Seguramente conoces a alguien al que le puedes hacer llegar este vídeo. Bueno, con esto la verdad que hemos terminado. Ha sido un placer nuevamente estar aquí contigo a través de esta cámara, a través de este canal. Estoy muy contento. Estamos llegando al verano y el canal está yendo muy bien. Estoy también enfocando cambios para la temporada que viene. Vendrán sorpresas, sorpresas muy interesantes que te haré, te informaré de ellas más adelante. Pero por hoy, de momento, hemos terminado y, como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. Mua!